Evangelio de hoy, martes 16 de agosto de 2022, primera lectura, lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor. Señor, se hinchó tu corazón y dijiste, soy Dios, entronizado en solio de dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, te creías listo como los dioses. Si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu talento, con tu habilidad, te hiciste una fortuna. Acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader, ibas acrecentando tu fortuna, y tu fortuna te llenó de presunción. Por eso, así dice el Señor. Por haberte creído sabio como los dioses, por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces. Desembainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor. Te hundirán en la fosa. Morirás con muerte ignominiosa en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, os harás decir, soy Dios delante de tus asesinos, en poder de los que te apuñalen. Morirás con muerte de incircunciso a manos de bárbaros. Yo lo he dicho, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Yo doy la muerte y la vida. Yo pensaba, voy a dispersarlos y a borrar su memoria de entre los hombres. Pero no. Que temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. ¿Qué diría? Nuestra mano ha vencido. No es el Señor quien lo ha hecho. Porque son una nación que han perdido el juicio. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo es que uno persigue a mil y dos ponen en fuga a diez mil? ¿No es porque su roca los ha vendido? ¿Porque el Señor los ha entregado? Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca. Y su suerte se apresura. Porque el Señor defenderá a su pueblo. Y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo diecinueve. Versículos del veintitrés al treinta. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo. Para los hombres es imposible. Pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro. Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo. Os aseguro. Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. También vosotros. Los que me habéis seguido. Os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí de esta casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús. Sálvanos. Creemos en ti. Te esperamos y te amamos sobre todas las cosas. Enciende en nuestro corazón el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de ser creyentes. Danos el fuego de tu Santo Espíritu que ilumine nuestra mente para desinteresadamente buscarte en esta oración. Señor, danos la valentía para vivir con pobreza de espíritu. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. La gratuidad en seguir a Jesús es la respuesta a la gratuidad del amor y de la salvación que nos da Jesús. Y cuando se quiere ir, sea con Jesús que con el mundo, sea con la pobreza que con la riqueza, esto es un cristianismo a la mitad, que quiere una ganancia material, es el espíritu del mundo. Aquellos creyentes que hacen eco a las palabras del profeta Elías, que dice, Pero para entender esto, para que no nos resulte agresivo, es necesario acordarnos de que Jesús nos anuncia que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. O sea que aquel que se cree o que es el más grande, se tiene que volver el servidor, el más pequeño. Seguir a Jesús desde el punto de vista humano no es un buen negocio, es decir, lo ha hecho Él. Y si el Señor te da la posibilidad de ser el primero, tú tienes que comportarte como el último, o sea, servir. Esto no significa que tengamos que andar viviendo en la calle, amados hermanos, no. Significa compartir lo que tenemos. Significa desprendernos sin dolor y sin arrepentimiento de lo que tengamos para ayudar a un hermano. Si el Señor te da la posibilidad de tener bienes, debes emplearlos para servir a otros. Porque son tres escalones, tres cosas que te alejan de Jesús. La riqueza, la vanidad y el orgullo. Y es que es por eso que las riquezas son tan peligrosas. No es el objeto en sí, sino que nosotros no sabemos dominar la riqueza. Porque enseguida nos lleva a la vanidad o enseguida nos creemos más importantes que los demás. Y cuando uno se cree importante, se pierde la cabeza. Y nos perdemos a nosotros mismos. Entonces, no son las cosas las malas, no nos equivoquemos. Las cosas son maravillosas e iluminan la vida, agilizan, hacen más fácil nuestro andar, más agradable, más placentero. Y lo llena de diversión, de comodidad. Pero cuando ponemos en las cosas nuestro valor, es cuando nos equivocamos. Entonces, no son las cosas, no tenemos que maltratarlas, no tenemos que despreciarlas o desecharlas. Tenemos que saber compartir o bien, darles el lugar que merecen en nuestra vida. Que no es el primero, ese es de Dios, sino el de que sirven para hacernos una vida más cómoda. Y que podemos desprendernos de ella sin ningún dolor, cuando otro hermano necesite de nosotros. Esta invitación proviene de Dios. Sin duda, Él quiere que cada uno de nosotros colaboremos con su reino. Y para esto, hemos de confiar en Él, porque Él nos inspira a ser santos en los propósitos. Él nos asistirá con su gracia y no nos abandonará nunca. En el Evangelio de hoy, Pedro fue nuestro vocero. Como él, a menudo nos sentimos con ganas de preguntar. Amado Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué lugar vamos a ocupar? Amados hermanos, tenemos que entender que jamás vamos a superar a Dios en generosidad. Que nuestro premio es otorgado en el mismo momento en que nos desprendemos de una sonrisa, de nuestro tiempo o de una moneda. Quizá a veces en esta vida se nos vea remunerado, pero lo más seguro es que allá arriba estamos acumulando millones de riquezas. Solamente que como no las podemos ver, nos cuesta mucho trabajo entenderlo. En el mundo de Jesús, todos reciben. ¿Por qué? Pues porque todos dan y porque todos dan, todos reciben. No es un mundo egoísta, es un acercamiento al mundo de los otros. Y es que, amados hermanos, cuando todos nos abrimos, todos nos beneficiamos. Y en un mundo así, no tenemos que preocuparnos de un techo sobre nuestra cabeza o de nuestros hermanos o hermanas. Donde hay amor, hay justicia. Pero para demasiada gente en nuestro mundo no hay amor ni justicia. Preguntémonos hoy, mis amados hermanitos, si haya áreas de nuestra vida donde nosotros podríamos dar más en vez de querer recibir. Y por favor, compártanlo en la caja de comentarios por más simple que les parezca. O que crean que no sea digno de comentar. Todo es digno porque todos nos encontramos en la misma situación y nos identificamos unos con otros. Y si no nos empujamos unos con otros para saber dar lo que tenemos para poder recibir al cien, esto se va a atrasar aún más. Y es que a veces creemos que nuestros problemas o son muy grandes o son muy insignificantes. Todo importa en el reino de los cielos. Una vez más, pues, compártannos qué áreas de la vida podemos cambiar para poder dar más en lugar de querer recibir. Sea en tiempo, en cosas materiales, en dinero. Póngannos todos los ejemplos en los que nosotros como hijos de Dios podemos modificar en este andar por nuestra vida. Recuerden que Jesús no separó al joven rico de su fortuna. El problema fue con las posesiones que fácilmente nos poseen a nosotros. Este es el cambio radical al que nos llama a ser hoy Jesús. Y es un cambio que parece imposible de lograr. Pero con Dios todo es posible. Si pensamos por un momento, amados hermanos, ¿cuánto de las noticias que vemos hoy a primera plana o en las redes sociales? ¿Cuánto de nuestras conversaciones o de nuestra atención a lo largo del día se dirigen a los ricos o a los famosos o a los que están influenciando nuestra vida? Podremos ver al mismo tiempo que algo falta en sus vidas. La paz. Y estoy hablando de una paz de Jesús y esa está fuera de su alcance. Y es que si no podemos desprendernos de lo que nos frena, jamás iremos en ninguna parte. Si no confiamos en Dios, nos quedaremos en donde estamos. Hoy se nos invita a poner nuestras prioridades en orden y a situar a Jesús en el primer lugar de nuestra vida. Para entrar por una puerta estrecha, un camello debe arrodillarse para que lo liberen de su carga. También nosotros debemos despojarnos de todo lo que nos pesa y nos retiene. Ningún sacrificio que hagamos para acercarnos a Dios dejará de ser premiado. Amado Señor, hoy día nuestra oración es para no tener miedo de lo que nos vayas a pedir. Miedo de que no podamos hacerlo. Ayúdanos Señor a rendirnos totalmente ante Ti, confiando en que Tú y sólo Tú eres todo lo que necesitamos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. 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 Gracias.